¡Prepárate y enciende! ¡Escucha el rugir de los motores! Este domingo 20 de octubre A partir desde la 1 de la tarde 2019 Impactante reunión De las trocas foringas Desde Mariscos el Rey Número 3 En el 6026 Huesa Alameda En Legwood Emprendiendo una gran caravana Para llegar a la 1 de la tarde Donde la verdadera fiesta comienza Estaremos con la presencia De las foringas Denver Y si tú tienes una foringa Estás cordialmente invitado Tú tienes una cita Este domingo 20 de octubre Con las foringas Denver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!